Mente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los pensamientos y las emociones. Las emociones son impulsos para actuar. Los pensamientos son movimientos de la memoria. Esos conceptos que tenemos hacen que tengamos conductas. Esos estímulos que percibimos procesan señales. Y el ser humano puede procesar señales de hambre o de saciedad, pero puede tener simplemente una motivación de consumir algún aspecto que les hace una dificultad. Por eso, nos invita Carvilla Barragán, nuestra invitada hoy, psicóloga, especialista en el tema, de cómo me percibo, cómo me siento, qué me falta para sentir ese bienestar respecto, en este caso, a mi cuerpo y a mí mismo, cómo mi bienestar. ¿Qué me motiva entonces, frente al alimento, a alimentarme? Salud física, contextura, recuerdos del pasado, órdenes de la sociedad, modas, que en este momento siempre hay una dieta de moda, que es la única que sirve y las demás no sirven, y luego cambiamos cada seis meses, un año. Aquí nos la pasamos escuchando gente que nos promueve cosas así. Y yo diciéndole, pero hace veinte años pensábamos distinto, y en veinte años también podemos pensar distinto. Creo que la verdad absoluta en la alimentación es de esas cosas en las que es como las religiones. Uno puede aprender de todas, pero no tener que obligarse a alguna. ¿Qué me motiva a comer? Me parece muy valioso esto. Básicamente, esa emoción conectada. Entonces, si estoy triste, ¿cómo de esta manera? Y sí, ¿cómo? Y me siento mejor. Entonces, estoy generando ya una normalización y un condicionamiento. Ese condicionamiento hace que lo requiera, y ese requerimiento hace que tenga más placer transitoriamente, y luego más carencia, entonces más búsqueda al placer, y termina siendo una conducta que ya la neurociencia valida como una conducta en este caso adictiva, por un condicionamiento, básicamente por una acción en este caso compulsiva. Y por eso nos dice que pueden ser de dos tipos estos trastornos de alimentación. Dismórficos, como se conocen, que las personas adelgazan profundamente y su cuerpo sigue adelgazando, en el sentido que se conoce como la anorexia, o personas que consumen mucho más y alteran su cuerpo, no pueden parar de comer, por eso tenemos compulsión. Bien, ¿en qué hace la psicología? El aporte que ustedes hacen, ¿cómo los pensamientos y las emociones se pueden dirigir, cómo se puede aprender? Cuéntenos su experticia, doctora Barragán. Vale, vale, muchas gracias. Gracias. Creo que has hecho un muy buen resumen de cómo se explica la conducta alimentaria y los trastornos. Pues tú dices lo que usted dijo. Yo creo que la psicología empieza desde la prevención. Creo que lo ideal siempre va a ser prevenir el desarrollo de trastornos alimenticios y pues para poder prevenir, obviamente que no tengamos que intervenir, porque a veces es mucho más complicado. ¿Y cómo se da esa prevención? Pues desde la infancia, lo que hablábamos ahorita, desde psicoeducar a los papás sobre la importancia. Psicoeducar a los papás. Yo interrumpo aquí porque hay unas cosas bien importantes aquí, entonces hay que ver dónde está su, los tres puntos del padre, para que no se lo trasladen al hijo como carencia, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Qué me motiva a comer y qué me alimento? Totalmente, y es que muchas veces las inseguridades de los propios padres, pues se transmiten a los hijos. Si la mamá o el papá no tienen una buena relación con su cuerpo o tuvieron una historia de vida en la que se les dijo que debía ser de alguna manera, que alimentarse debe ser de X o Y manera, pues eso se le va a transmitir a los hijos. Entonces, desde trabajar con los papás, ya va a impactar en los hijos. Y cómo ese niño va a construir esa identidad, esa imagen corporal. Pero creo que solo no es un trabajo de los papás, sino también, por ejemplo, de los colegios, ¿sí? De cómo sí educamos a los profesores, a los otros compañeros, respecto a... Y a nosotros, a los de los medios de comunicación. También, claro, lo súper importante, sobre cómo estamos o qué relevancia le estamos dando a la imagen corporal, porque sobre todo en la adolescencia, pues, los otros niños juzgan mucho, los otros adolescentes juzgan mucho, como tú te ves, como no te ves, lo cual es parte natural de un proceso de la adolescencia, pero también está muy permeado por los medios de comunicación, y por esa falta de empatía respecto a cómo se puede sentir el otro con su imagen corporal. La falta de empatía. O sea que volvemos al principio fundamental, mi autoestima, que está relacionado con mi imagen corporal. No la imagen corporal, digamos, dismórfica o mórfica, o sea, la forma, sino como yo la percibo, porque vuelvo a lo mismo. De pronto en una, digamos, hay países donde una persona de unos setenta es alta, y hay países donde una persona de unos ochenta es baja. Me refiero, lo vemos en países escandinavos, y eso también tiene que ver ya, no solo que tenga gordura o flacura, para decirlo popularmente, obviamente estoy hablando de sobrepeso, obesidad, o en este caso, un trastorno de delgadez, sino que también con altura, incluso el color de la piel, lo discriminamos, o sea, la discriminación está infortunadamente en todos los ejes de de la sociedad. Sí, es transversal a todo, y pues obviamente va a ser una utopía creer que vamos a cambiar toda la forma en la que la sociedad. Pero aquí ya venimos trece, catorce años todas las noches intentando llevar un granito, esa es la ilusión. Sí, con esta psicoeducación a la a las personas en general ya podemos hablar de que eso va a impactar desde la prevención. Y ya si llega el adulto con un trastorno o adolescente con su trastorno de la conducta alimentaria, pues el papel del psicólogo es ayudarle a encontrar primero de dónde viene eso, porque creo que el paciente llega mucho preguntándose por qué, por qué estoy comiendo de esta manera, por qué me estoy viendo así, por qué comer es tan difícil o por qué me encanta tanto comer, y que el propio paciente llegue a esa respuesta de, ah, sí, fue porque en la infancia me pasó esto, me dijeron esto, o es porque me estoy influenciado por esto u otro. Desde ahí, desde ese reconocimiento de qué está impactando en mi imagen corporal, ya el paciente va a poder mejorar. Y ya después de eso, pues brindarle las herramientas para que tenga una alimentación, lo que nosotros llamamos una alimentación consciente, una relación sana con la comida. Bien, la palabra reconocer en castellano es dar el derecho al revés igual, o sea, reconocer la de dónde se originó, dónde está la locomotora, por decirlo, esta cantidad de trenes o de vagones que llevan a toda esta línea férrea. Pero cuáles herramientas se pueden utilizar para que eso no se vuelva, digamos, algo que no se logre en el sentido práctico, porque la mayoría de estos procesos, como trabaja el paciente, como lo hace la persona en sí mismo, requieren la colaboración, y no solamente la colaboración, sino disciplina, el empeño y el proceso diario, porque no es de hoy lo voy a hacer, sino cada vez que me siente a comer, lo voy a tener que hacer. Totalmente, y es que así como los trastornos son un proceso, una serie de comportamientos que se van acumulando. Muy inconsciente, ¿no? Muchas veces muy inconscientes, pues el tratamiento y la terapia también es un proceso largo, ¿sí? En el que tiene que deshabituarse de hábitos. Esa palabra me gusta. Ya establecidos, ¿sí? Lo que hablábamos de si tú te habituaste a comerte un postre todos los días, porque es tu antojito y lo que te hace sentir bien, deshabituarte de eso. O sea, le dimos ese poder, ese postre es el que me da el bienestar. Y quitarle ese poder es 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 complejo, ¿sí? Y no solo es un trabajo de autoconocimiento y de reconocimiento, sino también de estrategias. Entonces, una de ellas, que se trabaja mucho desde la psicología, es el mindful eating, que es como el mindfulness aplicado a la alimentación. ¿En qué consiste esta técnica? El mindfulness en general es poder estar consciente o tener atención plena en lo que estoy haciendo. Cosa que a veces no pasa en la alimentación. O sea, ustedes pónganse a pensar cuántas veces uno almuerza rápido o caminando porque no tengo tiempo, o mientras miro el celular, o mientras miro el televisor. Pocas veces nos sentamos a realmente ser conscientes de lo que comemos. Y muchos de estos pacientes, como pueden tener atracones de comida, es decir, comer mucho, o tener estos antojitos, pues comen por inercia. Es decir, porque mi cuerpo me lo pide y ya. Aprender a ser conscientes de cómo estoy comiendo, a qué me sabe esta comida, a mirar mi cuerpo. Mi cuerpo ya me está mandando una señal que me dice que ya, aquí parece. O sea, aquí voy a poner, además Marían Rojas está pesa con un artículo hace poquito, donde ella dice que las personas que comen frente al televisor, viendo noticias, o estando distraídos, además de que comen más, comen peor, y tienen además sobrepeso más fácilmente que otros, en estudios científicos me refiero, no solamente anecdóticos. Aquí usted nos pide, dedíquese a comer cuando va a comer, dedíquese a sentir lo que come, a reconocer el alimento, a descubrir qué le produce. O sea, esto es un mindfulness, un mindful eating totalmente consciente. O sea, no nos vayamos al ruido de los amigos a echar cuentos, sino dediquémonos a reconocer la acción. ¿Y cuánto tiempo se requiere para que generemos estas deshabituaciones y estas rehabituaciones a un hábito consciente, a un hábito decidido y en este caso saludable? Me gustaría decirte una cifra exacta, pero yo creo que cada proceso es muy personal. Sí, estoy preguntando por la experiencia, por supuesto. Y lo que tú mencionabas ahorita va a depender al final de qué tanta disciplina tiene el paciente, qué tanta voluntad, qué tanto su red de apoyo, es decir, sus familiares lo acompañan en ese proceso, ¿Sí? Porque si el paciente está en un proceso, pero tiene en casa al esposo o a la mamá que le sigue diciendo, pero ¿Usted por qué sigue gordo? Pero ¿Usted por qué sigue de esta manera? O tiene familia con hábitos todavía alimenticios muy negativos. Pues es muy difícil que el paciente, si todavía está inmerso en ese contexto, pueda mejorar. Sí. Además, ¿Por qué lo van a ver usted? ¿Por qué se pone a hacer esa pendejada? Está haciendo, coma rápido, o hay cómo no se va a comer la hamburguesita, que le pese. O sea, es muy importante también tener en cuenta esos otros factores, pero yo diría que un proceso puede durar desde un año hasta dos años. Me gusta eso que lo diga, por eso es que lo quería preguntar. Sí. Porque la gente quiere decir. Entonces. Algo inmediato. Sí. Como las adicciones, en cualquier proceso.